Mi hijo no respondió a la provocación, pero lo que pude apreciar en su rostro ensombrecido, regocijó al hombre maquinador. Ella se volvió hacia Henry, le asió por el brazo y vertió el vino sobre su muñeca, haciendo caso omiso a su maullido de disgusto, mirándole a la cara con repentina severidad, dijo, pero cuando esté retosando en el maizad, o detrás del establo, procura no cogértela. Cerró la mano libre en un puño, extendió el dedo medio y luego lo usó para palparse, describiendo un círculo alrededor de su entrepierna. Muslo izquierdo, muslo derecho, vientre, ombligo, vientre y de vuelta al muslo izquierdo. Esflora cuanto gustes, y frótate con tu Johnny Mac hasta que se ponga contento y escupa. Pero mantente fuera del hogar a menos que quieras quedar pillado de por vida, igual que tu mamaita y tu papaito. Henry se levantó y se marchó sin mediar palabra. Y no le culpo. Había sido un espectáculo de extrema vulgaridad, incluso para Arleth. Debió presenciar ante sus ojos la transmutación de su madre. Una mujer difícil, pero a veces afectuosa. En una maloliente madame de burdel que está instruyendo a un joven cliente todavía verde. Esto ya era bastante malo de por sí, pero mi hijo trataba con dulzura a la chica de los cuterie, y eso lo empeoraba. Los muchachos no pueden evitar sino poner a sus primeros amores en un pedestal. Y si alguien se presenta y escupe en el altar, incluso si ese altar resulta ser la propia madre de uno. Oí débilmente que su puerta se cerraba de un golpe, y un débil aunque perceptible sollozo. Has herido sus sentimientos. Le reproché. Arleth expresó la opinión de que los sentimientos, al igual que la justicia, eran el último recurso de los peleles. Luego alargó su vaso. Lo llené, consciente de que por la mañana no recordaría ninguna de sus palabras. Siempre suponiendo que aún continuara allí para saludar a un nuevo día, y que lo negaría con vehemencia si se le mencionara. Ya la había visto en tal estado de embriaguez anteriormente, pero no desde hacía años. Dimos buena cuenta de la segunda botella, más bien ella en singular, y la mitad de la tercera antes de que su barbilla se desplomara sobre la pechera manchada de vino y empezara a roncar. A través de su asie, constreñida garganta, aquellos ronquidos resonaban como el gruñido de un perro malhumorado. Le pasé el brazo alrededor de los hombros, enganché la mano bajo su axila y la puse en pie de un tirón. Protestó en susurros y me bofeteó flojamente con una mano gedionda. —Déjame en paz. Quiero irme a dormir. —Y eso vas a hacer —indiqué—, pero en tu cama, no aquí en el porche. La guíe a través de la salita. Ella se tambaleaba y roncaba, con un ojo cerrado y el otro abierto, con mirada adormilada. La puerta de Henry se abrió. Se quedó plantado en el umbral, con rostro inexpresivo y mucho más viejo de lo que correspondía a su edad. Asintió hacia mí. Una sola inclinación de cabeza, pero que me dijo todo cuanto necesitaba saber. La acosté en la cama, le quité los zapatos y la dejé allí roncando con las piernas extendidas, y una mano oscilando fuera del colchón. Volví a la salita y encontré a Henry de pie junto a la radio que había comprado el año anterior por la insistencia de Arlette. —No tiene derecho a decir esas cosas de Shannon, musitó, pero seguirá diciéndolas. Observé yo. Así es ella, así la hizo el señor. —Y no tiene derecho a apartarme de Shannon. —Eso también lo hará, le dije, si se lo permitimos. —No podría, padre. ¿No podría usted conseguir su propio abogado? —¿Crees que algún abogado cuyos servicios pudiera contratar con el poco dinero que tengo en el banco podría hacer frente a los abogados de Farrington? —Ellos se nos echarían encima. Ellos lo manejan todo con el condado. —En el condado de Hemingford. —Yo no manejo nada salvo una hoz para cortar heno. —Quieren esas cuarenta hectáreas y ella está empeñada en que las tengan. —Esta es la única manera que... —Pero te necesito, ¿me ayudarás? —No pronunció palabra durante un buen rato. Agachó la cabeza y advertí las lágrimas que caían de sus ojos y goteaban en la alfombra. —Entonces, susurró. —Sí, pero si tengo que mirar, no estoy seguro de que pueda. —Hay una forma en la que puedes ayudar sin tener que mirar. —Ve al cobertizo y trae un saco de arpillera. —Obedeció. Entré en la cocina y tomé su cuchillo más afilado. Cuando Henry regresó con el saco, su rostro palideció al verlo. —¿Tiene que ser con eso? ¿No puede ser con una almohada? —Sería demasiado lento y demasiado doloroso. Contesté. —Forsejearía. Lo aceptó como si yo hubiera matado a una docena de mujeres antes de que mi esposa... antes de que a mi esposa... y supiera de lo que hablaba. —Pero no era así. —Únicamente sabía que en todos mis medioplanes... mis fantasías para deshacerme de ella, en otras palabras... siempre imaginé el cuchillo que en ese instante sostenía en la mano. Por tanto, sería con el cuchillo. El cuchillo o nada. Permanecimos allí a la luz de las lámparas de queroseno. En Hemingway Form no habría... no habría otra electricidad que la proporcionada por generadores hasta 1928. Permanecimos allí mirándolos en uno al otro. El gran silencio nocturno que existe en el centro de todo... quebrado únicamente por el feo sonido de sus ronquidos. Y aún concurría una tercera presencia en aquella estancia. La ineluctable voluntad de Arlette. Que existía aparte de la mujer. Creí intuirla entonces. Ahora, ocho años más tarde, estoy seguro. Esta es una historia de fantasmas. Pero el fantasma se hallaba entre nosotros antes de que la mujer a la que pertenecía muriera. De acuerdo, padre. Nosotros la enviaremos al cielo. El rostro de Henry se iluminó ante ese pensamiento. ¡Qué horrible se me antoja ahora! Especialmente al evocar cómo acabó. ¡Será rápido! Aseguré. De niño y de adulto había degollado cientos de cerdos. Y así lo creía. Pero me equivocaba. Lo narraré rápido. En las noches de insomnio, que son muchas, lo visualizo una y otra vez. Cada contorsión y cada tos y cada gota de sangre. En exquisita lentitud. Así que permítame que lo narre rápido. Entramos en el dormitorio. Yo delante con el cuchillo de carnicero en la mano. Mi hijo con el saco de arpillera. Andábamos de puntillas. Pero bien podríamos haber estado tocando cimbalos. Y aún así no la hubiéramos despertado. Le hice una seña a Henry para que se quedara a mi derecha. Junto a su cabeza. Ahora oíamos, además de los ronquidos, el tic-tac del reloj despertador de su mesilla de noche. Y me vino a la mente un pensamiento curioso. Nosotros éramos como médicos atendiendo a un paciente importante en el hecho de muerte. Pero me consta que por norma, los médicos en tal situación no tiemblan presos del miedo y la culpa. Por favor, que no haya mucha sangre. Pensé. Que se quede todo en el saco. Todavía mejor que mi hijo se eche atrás ahora en el último minuto. Pero Henry no se echó atrás. Quizá creyó que le odiaría si lo hacía. Quizá se rindió a la idea de que ella iría al cielo. Quizá estaba recordando ese obsceno dedo corazón trazado en un círculo alrededor de su entrepierna. No lo sé. Solo sé que murmuró Adiós, mamá. Y le enfundó la cabeza en el saco. Arlette resopló con un gruñido e intentó revolverse. Yo pretendía meter la mano en el saco para ejecutar mi trabajo. Pero el chico se vio obligado a empujar con fuerza para sujetarla. Y no fui capaz. Vi que su nariz moldeaba en la arpillera una forma semejante a la aleta de un tiburón. Vi también la expresión de pánico despuntando en el rostro de mi hijo. Y supe que no resistiría por mucho tiempo. Apoyé una rodilla en la cama y una mano sobre su hombro. Luego rajé la arpillera y la garganta debajo. Profirió un grito y entonces empezó a sacudirse seriamente. La sangre botó a través de la abertura en el tejido. Sus manos se alzaron y azotaron el aire. Henry se retiró de la cama con un alarido. Trastabillando. Y entonces yo intenté sujetarla. Arlette tiró del saco chorreante y la cuchillé en las manos. Cortándole tres dedos hasta el hueso. Volvió a chillar. Un sonido tan fino y agudo como una esquirla de hielo. Y la mano cayó sobre el cubrecama y empezó a temblar. Otra cuchillada sangrante en la arpillera. Y otra, y otra. Cinco cortes en total. Cinco cortes en total efectué antes de que me apartara de un empujón. Con la mano sana. Luego desgarró la tela que le cubría la cara. No pudo desprenderse por completo del saco enganchado en el pelo. Y así lo lucía como una crespina. Le había rebanado el cuello con las dos primeras cuchilladas. La primera tan profunda que expuso a la vista el cartílago de la tráquea. Con las dos últimas le grabé la mejilla y la boca. El último corte era tan profundo que esgrimía la sonrisa de un payaso. Se extendía de oreja a oreja y exhibía toda la dentadura. Dejó escapar un rugido gutural, ahogado. El sonido que podía emitir un león a la hora del almuerzo. La sangre emanaba de su garganta. Y fluía hasta los pies del cubrecama. Recuerdo haber pensado que tenía la apariencia del vino cuando Arlet alzó su vaso hacia la última luz del día. Intentó levantarse de la cama. Al principio me dejó anonadado. Y entonces me enfurecí. Me había estado fastidiando todos los días de nuestro matrimonio. Y seguía fastidiándome incluso ahora. En nuestro sangriento divorcio. Pero... ¿Qué otra cosa debería haber esperado? Oh, padre, deténla. Aulló Henry. ¡Deténla, oh padre, por el amor de Dios, deténla! Me abalancé sobre ella como un amante fogoso y la abatí sobre la almohada bañada en sangre. De las profundidades de su garganta destrozada surgieron más gruñidos discordantes. Los ojos rodaban en las órbitas derramando lágrimas. Enrusqué la mano en su pelo, le eché la cabeza hacia atrás y le rebané la garganta una vez más. Luego rasgué el cubrecama que sobresalía por mi lado y le envolví la cabeza. Capturando todo menos el primer latido de su yugular. Mi cara recibió esa rociada y entonces la sangre caliente empezó a gotearme de la barbilla, la nariz y las cejas. Detrás de mí, los aullidos de Henry cesaron. Me volví y vi que Dios se había apiadado de mi hijo. Suponiendo que él no hubiera visto el rostro al ver en lo que andábamos metidos. Se había desmayado. Mi mujer se retorcía ahora más débilmente. Por fin yació inmóvil, pero yo permanecí sobre ella presionando con el cubrecama, ahora empapado de sangre. Me recordé de que con Arlette nada había sido fácil jamás. Y acerté. Después de treinta segundos, según marcó el despertador de latón que había comprado por catálogo, sufrí otra convulsión, arcando la espalda tan vigorosamente que casi me derribó. Monta la vaquero, pensé. O tal vez lo pronuncié en voz alta. No me recuerdo que Dios me asista. De todo lo demás sí, pero no de eso.